¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo Chisme Sumo de fin de semana. Primero les voy a decir que no se olviden de suscribirse a mi canal porque ya vamos a llegar a los 50.000 suscriptores. ¡Qué emoción! Y ahora sí, vamos a comenzar este Chisme Sumo. Póngame la intro. Ah, no, no, tenemos intro. Todavía somos pobres. Entonces vamos a comenzar con una noticia de amor. Ni tanto amor, ¿no? Este era un amor pasajero. Kuno y Samuel, ya que Kuno puso un video de YouTube donde mostraba todo el cariño que le tenía a Samuel. ¿Por qué tiene que trabajar? Aquí está mi novio Samuel. Buenos días. Buenos días, esto va para YouTube. ¿YouTube? Sí. Es mi novio, Rufa, esto no eres nada. ¿Cómo que tu novio? Él también viene a Monterrey, va a conocer a su suegra y todo. ¿Cómo que tu novio? ¿Verdad? A ver, me quiero meter engañando siempre. Solo puse eso para que vean que sí, entre ellos sí hubo un cariño muy grande y un amor. Que ya se fue. Y se esfumó. Ya que estábamos hablando de Samuel, pues él hizo unas historias diciendo que se iba a ir de México. Y se nos cancelaron los vuelos. Entonces ahora de repente nos llaman a las 12 y nos dicen... A las 5 de la mañana tenéis que... No, a las 3 de la mañana tenéis que estar en el aeropuerto porque mañana... O sea, en unas horas viajáis. Así que nosotros acabamos de llegar. Chicos, hasta yo me sentí súper mal porque veía que él estaba ahí con sus maletas esperando. Y como estaba con su amigo Víctor, que también es español, yo dije ya. Estos se fueron en vuelo humanitario, ya se regresaron a España, ya fue. Encima Kuno pone unos tweets diciendo que te voy a extrañar, que te vaya bien mi amor y tanta cosa. Yo me sentí súper mal. Dije, pobrecito Samuel, se tiene que ir de esta manera de México. Sus fans fueron al aeropuerto a despedirse. Estaba al borde de las lágrimas cuando me doy cuenta de que no se fueron a Monterrey. Malditos, me engañaron y jugaron conmigo. De momento creemos que nuestro lugar está en México. Y nos vamos a quedar ahí una temporada para... Se fueron a Monterrey a hacer colaboraciones con el Rod, la Mon, la Dome y el hermano de la Dome. El Edwin y todos los que están ahí. Le están pasando súper bien el Rod, los fue a recoger. Y pues están paseando por toda la ciudad. Tal vez ahí en Monterrey no hay coronavirus, pues. Porque se les ve bien tranquilos. Igual vi este video de Rod con Samuel. Samuel, por favor, disfruta tu vida, ya deja de llorar. Eres excelente bailando. Y por supuesto Rod no se queda atrás. Otra colaboración que nos dejó con la boca abierta fue el de Mond con el hermano de Dome Lipa. Y hablando del hermano de Dome Lipa, pues en un en vivo le preguntaron acerca del video donde ella sale abrazada, donde Rod la carga y que como que parece que se hará un beso. El video más pedido es el de Rod, carga Dome y la besa. ¿Quieres que te lo mande? Borra eso, bórralo. Yo como una pistola, bórralo. Sí, mándamelo. Es este video de acá, pero yo les tengo otro. Este sí. Y esa mano roto. ¿Qué? ¿Cómo? Respeta, respeta. Otras que también se fueron de viaje porque está muy de moda y todo está súper tranquilo y no hay nada, no hay pandemia. ¿Qué? ¿Pandemia dónde? Fueron Diana, Amaranta y Brianda. Todo está muy cool y muy normal hasta que a una se le ocurriera hacia otro estado. Sí, hacia otro estado. A todo esto Amaranta se tuvo que regresar porque tuvo un problemita. Ellas se quedaron en Acapulco buscando al chavo. Me imagino para subir los ánimos, sobre todo el de Diana que el día de ayer pues hizo un envío donde lloró a moco tendido. Porque está recibiendo mucho hate y nos aclara el por qué que ya no aguanta más. Quiero que sepan que no he tenido los mejores meses. Estos últimos meses han estado muy duros para mí. Han sido muy difíciles con todas las situaciones que he pasado. Con todo el hate que recibo, con todos los comentarios malos, que leo todos los días. Comentarios de odio, de ojalá te mueras. Tal persona es mejor que tú, no lo haces bien. Y quiero que sepan que, o sea, se los voy a decir. No he cometido ningún error, ningún. Mi único error fue tener un exnovio y terminar una relación. Y creo que no es un pecado tener un exnovio, no es un pecado tener una relación, una relación fallida, ¿saben? Porque muchas personas de aquí creo que han tenido una o van a tener una a lo largo de su vida. Y espero que no les pase lo que me pasa a mí, pero realmente... No, la verdad que no hay nada de malo tener un novio, no es un error. Lo malo está cuando lo acusas de algo grave, como fue acoso. Dijiste que lo ibas a denunciar, que ya estaba todo en trámite. Y encima no lo dijiste tú, porque mandaste a alguien más, una tercera persona, que no tenía nada que ver, a decirlo al público. Y es donde te empezaron a tirar hate, porque tú nunca saliste a aclarar cuando acusas a alguien de algo súper grave que le puede arruinar hasta la carrera. Pero no, no es un error, no te preocupes. Si tú dices que no es un error, no, no, para nada. Y quiero que dejen de... De ligarme ya con todo esto. Ya no quiero, ya no quiero. Yo no tengo absolutamente ya nada con nadie. Y que quiero que se acabe esto. Se terminó todo porque... Porque eso es lo que quería el público y está bien. Pero ya no quiero, ya no quiero que nombren más en mis videos a las personas. Que ya no me... Simplemente voy a dejar de ligarme con personas que ustedes no me quieren ver cerca. Y por eso todas las personas que en algún momento me echaron hate por eso, pues ya dejen de hacerlo, porque ya no estoy con esas personas. Así que no se preocupen y dejen de ver mi contenido, porque ya no estoy con esas personas. Y... y ya. Y hasta que por fin dijo que sí tenía algo con Naim. Y ahora se va a alejar por el público. No, mi amor, mi cielo, no te estás alejando por el público. Porque si hubiera sido así, te hubieras alejado desde un comienzo. Porque desde un principio la gente te empezó a tirar hate por el mismo problema que tuvo Naim al estar hablando de más. ¿Por qué quieres quedar como la Santa Paloma? No entiendo. Bueno, voy a dejar aquí a la chica sin errores y vamos a ir a otra acusación. Esta vez a la de Ricky, ya que Audrey la acusó también de cosas muy feitas que vimos en otro video que ya mejor no lo quiero repetir. Pero este Ricky se defiende también por TikTok en un comentario. Cuando la ex habló y le pusieron como que no, todas las relaciones no son iguales, tal vez contigo sí fue buena gente, pero con Audrey no. Yo sí soy igual de cálido y amoroso en todas las relaciones. Yo no sé en qué va a quedar este tema porque también Audrey dejó de hablar del tema después de que lanzó tremenda acusación. Chicos y chicas, las acusaciones súper graves le pueden arruinar la vida a alguien. Así que si lanzas la acusación, pues da la cara, no lances y después te escondas como que ya no quiero hablar de eso. Por otro lado, pero seguimos hablando de acusaciones graves. Está este Mati, al que le dicen Doña Nelly en TikTok, no sé si alguno de ustedes lo conoce, que ya recuperó su cuenta con más de 600.000 seguidores. Esta cuenta se la había vendido a Pablancho. Y parece que ese negocio no quedó nada bien porque Pablancho le dedicó unas historias. Me vas a pagar hasta el último centavo que me robaste. Maldito ladrón hermafrodita. Jamás vas a eliminar la humillación pública de saber que eres un delincuente que estafó a alguien por hacerse una operación de sexo. No te imaginas lo que te espera. Ya que este Pablancho salió a decir de que Mati se había operado porque antes era mujer. Mati también le responde, es mi cuenta y lo será para siempre porque yo la creé, yo la hice y es mi identidad. Puedes comprar objetos pero no puedes comprar a las personas y menos comprar amor. Métete tus miserables 1.500 soles al... por donde no entra el sol. Que al igual que tú, no sirven para nada y da gracias a Dios que no te denuncio por difamación, acoso y daños psicológicos por hacer tantos videos sobre mí sin mi consentimiento. Métete conmigo otra vez y te meterás con toda mi familia. Avisado estás. Lo malo que Pablancho siempre se mete en cosas íntimas. O sea, él saca las noticias diciendo cosas que todavía no salen a la luz pública. Y tampoco como que tiene una prueba confiable. Él saca como conversaciones que ni siquiera sabemos si son reales. Es por eso que yo creo que en algún momento se va a meter en graves problemas este chico. Y además si Mati se operó o no se operó, si era mujer antes. Y si no lo quiere decir, imagínate, tú ya lo estás diciendo a todo el mundo. Ahora pues vamos mejor a hablar del amor. El amor que tiene Ralph y Amaranta porque ya pues... Amaranta puso una foto donde en la descripción decía, yo me buscaba y te encontré. Ralph responde, si me caso, Amaranta, el anillo pa' cuándo. Chica cálmate un poquito, ni siquiera formalizan y ya le estás pidiendo el anillo. Un ratito. Calma tus revoluciones. Por otro lado, el que dice que no hay amor de novio, solamente amor de amigos, es Jan cuando lo vinculan con Darian. Tócate el cabello si Darian y tus novios no somos novios. Somos twins. We are twins. We are... No, no sé cómo va. Aprendan a querer a sus amigos de formas especiales. Así que estos abracitos que vimos solamente son de amigos. Nada más. Es lo que dice él. Pero para eso está nuestro amigo Naim. Naim, no te mueras nunca. No te vayas, por favor, porque sin ti no nos enteramos de nada. ¿Qué dice? Como que un reenredo ahí que los ve felices, ¿ya? Y ahora los ve más felices. Y que si Darian quisiera estar con alguien, a él no le molestaría que sea Jan. ¿Qué opinas de Jan y Darian? Ok. Bueno. Ahora hablo de eso. Espera que se conecte un poco. Es como que no quiero repetirlo dos veces, ¿sabes? A ver, tampoco es algo como que... ¿Sabes? Pero sí quiero opinar sobre ello, ¿no? Es un ship de privé. Yo lo único que sé es que yo veo... Los veo más felices. A los dos. Yo no sé, no creo que sean... No, que yo sepa no son novios. Pero lo que sí sé es que prefiero que... O sea, si tuviera que pasar algo, ¿no? Si Darian tuviera que estar con alguien. Yo quiero que esté con Jan, ¿sabes? Básicamente porque hay un... Yo sé cómo son muchos hombres. Ya he visto muchas cosas. Y hay mucha gente que... Lamentablemente, como a todos nosotros, se nos acercan por interés. Lo vuelvo a repetir, por favor, no te vayas nunca. Que tú nos has dado para hablar. Bastante. Y pues yo creo, por la forma en que habla, que él sabe algo y obviamente no lo va a decir. Hasta aquí el video por hoy. No se olviden de suscribirse. Y también tengo otro canal donde hago resúmenes de series. Mañana voy a publicar la serie de Lucifer. A ver si les gusta y vayan a verla. El link lo voy a dejar en la descripción de este video. Ya saben, si se van a ver el chisme en otro canal, está perfecto. Perfecto. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias.